Nuestro Fundo se llama Fundo del Sol, estamos ubicados exactamente en el kilómetro 53 del caserío Ricardo Palma, el distrito del Uyanda. Hoy nos han visitado nuestros amigos de Japón, conjuntamente con el ingeniero Oscar Cabezas y otros profesionales de Lima. Ha sido una experiencia muy grata y se ha aprendido mucho de esta experiencia. Esperemos que este proyecto pueda ayudarnos de aquí en adelante a resolver muchos problemas que nos aquejan y muchas deficiencias de las que estamos padeciendo día a día. Entonces, las instituciones que a veces nos visitan también, por lo general, son de la universidad, de la UAS y del municipio de Naranjillo. Y cuando sea conveniente o estén con la disposición de volver, siempre estaremos aquí para recibirlos y atenderlos con mucho gusto. Sí, estoy en la UAS, ya en 2007 he salido de la universidad y desde ese entonces estamos aquí trabajando aquí en el Fundo. Estamos mejorando todo el tema del cultivo. Sabemos que estamos haciendo bien, pero también somos conscientes de que podemos hacerlo mucho mejor. Si bien es cierto que tenemos variedades que son resistentes y hay otras que no lo son, entonces en ese camino nos va a ayudar mucho para obtener este higuelo, semillas certificadas, libre de enfermedades, que nos permitan obtener buenos rendimientos y optimizarlos también. Bueno, la perspectiva principal es llegar a desarrollar las estrategias de manejo que contribuyan a reducir la problemática de la marchipeza en el banano y sobre todo establecer estrategias de tipo preventivo frente a una posible amenaza de la raza 4 tropical, de pusereos esporo en una forma especial cubense. Bueno, la agenda, el training desde que hemos empezado esta semana ha sido bastante intenso, pero súper contentos porque hemos interactuado con cada uno de los agricultores de la zona, con los miembros de la universidad y definitivamente eso promueve y estimula hacer todo un desarrollo y poner todo nuestro esfuerzo para contribuir en el desarrollo de la región. Buenos días, es satisfactorio empezar un trabajo de investigación tanto con instituciones como la Universidad Nacional de la Guerra de la Selva y una institución internacional como la Universidad de Tokio, la Universidad de Totoro. Y es una nueva experiencia para nosotros, pero a la vez fortalecedora, de empezar a trabajar conjuntamente para un logro de un solo objetivo, que es solucionar al problema del ingreso del pisario en los esporo en raza 4 tropical, que es una enfermedad que afectaría mucho de diseminarse en nuestro país en las plantaciones de bananas. En este proyecto el NIA participa directamente en el logro del objetivo 2, que es lo que se refería a tener líneas con cierta tolerancia, resistencia a este patógeno, mediante inducción de mutaciones básicamente, y también parte del objetivo 3 con el saneamiento de plántulas de banana y plátano mediante las técnicas biotecnológicas. ¡Gracias!